¿Quién es más probable que engañe a su novio? ¿Quién es más probable que quede embarazada? ¿Quién no le perdonaría a la otra una traición? Ya no te perdonaría, tú. ¿Quién es más tóxica? ¿En relación? ¡Sí! ¡Hey, qué tal amigos! Bienvenidos a un nuevo videíto. ¡Funk! Amigos, ¿cómo están? La verdad es que yo me siento súper emocionada porque hoy les traigo un videíto más de esos que me gusta hacer para ustedes diferentes porque pues ya sé que la cuarentena es algo pesada y bueno, pues tantos ejercicios también pues no es tan bueno así que les traigo un videíto diferente para que ustedes se distraigan, se inviertan con algo distinto pero me siento muy emocionada. Estoy con mi mejor amigo que ya no había visto que ya no había visto en un buen tiempo así que ¡ahí está mal! ¡Me invitan a escuchar! ¡Adiós! ¡Y estamos en su estudio! ¡En su estudio! ¡En su estudio! Amigos, ya tiene un buen tiempo que no nos habíamos visto como dos meses Para que vean que sí, cumplemos con la cuarentena ¡Hashtash cuarentena! ¡Hashtash cuarentena! Así que amigos, hoy les traemos un video súper dinámico y muy chido así que obsérvenlos bien porque es antes de la tragedia y para este video vamos a listar pues nada más y nada más con la moda y ¿cómo está la harina? ¡Hacala! ¡Y harina! No se imaginarán de qué video estamos hablando así es, lo hemos visto en TikTok donde dicen quién es más probable o quién es más y ¡hola! O sea, prácticamente yo les puse en Instagram que ustedes fueran a decirme quién es más probable de las dos así que quien sea más probable y quién es más celosa son decir si tú eres más celosa ¡Bum! ¡Trácala! ¡Trácala o trácala! Si tú eres más celosa ¡Trácala! Oiga, pero vamos a ser súper honestos o sea, no así como de chiste sino neta real o sea, si sabemos que somos nosotros pues nosotros sirve que ustedes nos conocen un poquito más y entre nosotras pues también, ¿no? O sea, ya nos conocemos pero un poquito más para decir la verdad sí, para confirmar pues bueno, va a estar divertida y sin más que decir vamos a comenzar con este video ¡Woo! Vamos a ver a la harina oigan, una anuada porque pues la neta ya hemos hecho algo ahora sí, amigos vamos a comenzar con este video la verdad tengo mucha estérdida ¡No te manches! ¡No te manches! ¡No te manches! ¡No te manches! ¿Quién es más otra bancada? No, tú ¿Qué chingas tú? ¡Cierra bien la boca y los ojos! ¡Ven, pero no! ¿Quién es más probable que engañe a su novio? ¡Mami, mamá! ¿Quién es más probable que llore primero? ¡Tú! ¿Quién es la más alofona? ¡Ay, tú! ¡Rachona por impulso bien cañón! ¿Quién es más orgullosa? ¿A tú? ¿A tú? ¡Yo! ¡Pero perdón, ¿qué pasó, por favor? ¡Ah, me está agacho! Oye, pero no es lo mismo solo que piense que no perdonar fácil, ¿no? pero pues es como de ¡Ah, me mantengo en mi posación, en el bullo y así! ¿No? ¡Lo sabe! ¡Lo sabe! ¿Quién es más inteligente? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡O sea, para cosas! ¡Para cosas diferentes! Sí, para cosas diferentes ¿Qué feo? Me va a salir un moco corajito ¿Quién se va ya menos? ¡Ah, las dos no bañamos! ¡No, ninguna! ¡Las dos no bañamos! ¡Dónde está ya dos! ¡Micha de mierda! ¡Abre mi boca! ¿A quién le dan más miedo a las películas de terror? ¡Ah! ¡Doble! O sea, no, no puedo No, no, no puedo la película de verdad ¿Quién es más probable que se lleven a la cárcel? ¡Ay, no, no! ¡Ah, sí! ¿Qué? ¡Ay, te estoy dando bien pasidito, mi mamá! ¡La verdad, sí! ¿Quién es más probable que esté con alguien que apenas conoció? ¡Ah, yo! ¡Uno! ¡No! Oye, ¿por qué no? ¡Espasen! ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿Algabito no por el nivel rápido? ¡Ah, eso se refiere! Sí, eso se refiere. ¡Ah, no, es otra cosa! ¡Emos que no haces la sangre! ¡Ah, no, eso se refiere! ¡Nada, nada! ¿Quién es más probable que choque al manejar? ¡Ay, tú! ¡No es cierto! Tú siempre dices ¡Golpe a misa! ¡Golpe a misa! ¡No te has chocado! ¡Pero ahí sí le ha llegado al ring, eh! ¡Me constran! ¡Me constran! ¡Los rayos ríos de amarillo! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero que esto! ¿Quién es más probable de tirarse un pelo? ¡Tú! ¡No! ¡La duda no me cuerdas! ¡Sí, sí me decían! ¡No es cierto! ¡Yo no diría eso! ¡Ay! ¡Yo no haría eso! ¡No es cierto, amigos! ¡Yo no haría eso! ¿Quién es más celosa en su amistad? ¡Hala de ella! ¡No! ¡Hala de la otra vez! ¿Quién es más grosera? ¡Ay, tú! ¡Tú también! ¡Tienes la manita muy acelerada! Yo solo cuando se necesita. ¿Quién es más probable que pida perdón primero o después de enojarse? ¡No, yo no pido! ¡Yo! ¡No! ¡Ya me puso! ¡Ya me puso! ¡No! ¡No te doy la culpa, sí! ¡No, no! ¿Ya viste cómo se hizo esa muñosa? ¿Ya viste cómo se hizo? ¿Quién es más gastona de dinero? ¡Sí! ¡Ay, güey! ¿Quién es más probable que pierda su teléfono? ¡Tú! ¡Yo! ¡No! ¡Qué bueno que lo acepten! ¡Qué bueno que lo acepten! Espérate, ya se me salió un buco. ¡No mames! ¡Qué asco! ¿Quién es más comelona? ¡Tú! ¡Tú! ¡Támonos! ¡Corre más! ¡No! ¿Por qué te comes más? ¡No! ¡Sí! ¡No manches! Pero tú siempre has subido historias de que comes y comida y comida y comida. ¡Sí! ¿Sí, no? ¡Las dos! ¡Las dos! ¿Quién es más probable que se ría por algo estúpido? ¡Las dos! ¡No manches! ¡Tú no ríes! ¡Tú estás riendo! ¡Tú estás riendo! ¡Tú estás riendo! ¡No es cierto! ¡Creo que sí! ¿Quién es más probable que se pelee con la otra por alguna tontería? ¡Nah! ¡No! ¡No! ¡No hablan las cosas! ¡Ni lo del auto! ¡De hecho yo no creo que me has tenido ni un artista! ¡No! ¡No tengo un peito! ¡No! ¿Quién es más glamorosa? ¡Yo! ¡Yo! ¡Vale! ¡Ah! ¡No! ¿Quién es más fresa? ¡Nah! ¡Fresa ninguna! ¿Así fresa o fresa no? ¡No! ¡Fresa no! ¡No! 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 ¿Quién es más probable que haga el ridículo en público? Adelita futbolante ¿Sí? ¡Las dos! ¡A ver! ¡Tú contesté esa! ¡Yo! ¡Las dos! ¡Ah! ¡Ay! ¡No, macho! ¡Yo no puedo! Espérame, ya lo sentí ¿Corte comercial? Vean nomás Sí, parezco Amigos, vean esto Tengo... 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 Me ando comiendo la harina de que le vamos ando haciendo así ¿Qué me hiciste? ¿Quién es más probable que se case primero? ¡Ah! Me hiciste una broma difícil ¡Te pasas, Nico! ¡Te pasas! ¿Quién es más chistosa? ¿Las dos? Sí, las dos ¡Ay, ya no estamos solitas! ¿Quién es más loca? ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Ah! Creo que el chistero me daño pero yo es duro ¿Quién cocina más rico? ¡Ay! Adela ¡Oh! No, yo no sé nada ¿Quién es más cochina? No, ninguna O sea... Nada, nada Bueno, después de que no te bañas Ya, eso después ¿Quién es más probable que regrese con su ex? ¡Ay, no! ¿Quién es más probable que se haga un tatuaje? ¡Yo! Bueno, yo también, la neta, pero me pita Ah, y también me lo hace sin permiso de creer ¡Ah, también es cierto! ¿Quién es más borracha? No, ninguna No, yo tomo, pero no se borracha Ya lo tomo Ocasionalmente No ¿Consejos? ¡Ay, entonces es la mitad! ¡Pero consejos! ¿Quién no le perdonaría la otra una traición? Ah, ya no te perdonaría, tú ¿Tú te le perdonarías? Sí Una traición depende de qué haya sido Depende de qué tipo de traición Güey, me hizo un lello solente en los dos Yo sé que ella no lo haría Y yo tampoco lo haría sinceramente Pero siento que ella no perdonaría Me gustaría más trabajo poder perdonar algo así ¿No? No me gustaría, no lo haría No lo haría, porque está bien ¿A qué hora? ¡Claro! ¿Quién es más tóxica? ¿En relación? ¿Quién es más tóxica? Bueno, entonces no, ninguna No, ninguna ¿Quién es más probable que quede embarazada? Yo Lo bueno es que lo admite, amigos Lo bueno es que lo admite ¿Quién es más probable que deje YouTube? ¿Tú? ¿Por qué? Porque no soy muy constante Y a veces siento que sí, como que me desanimo y no sé ¿Te mereces? La verdad ¿Cómo crees? Estás iniciando, no puedes dejar Pero yo pensé que ibas a decir, no te preocupes amiga Yo te animo y empecé a decir eso Y ya me estaba animando ¿Quién es la que más llora por amor? No, no, no ¿Qué es cierto? A ver, espérate, a ver, ¿cómo? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres tú y a qué te refieres tú? ¿Tú a qué te refieres? Pues sí, por amor, o sea, por ejemplo, lo que te hicieron o te dicen o XJ Yo me refiero, no actualmente, sino todo el tiempo que lo conozco Ya, ok ¿Y a dónde te refieres? Ahorita ¿Y tú cuando me conoces? Pero sí que... No, no Nada A eso me refieres Sí se ve, sí se ve Sí se ve ¡Te manchaste! ¡Te manchaste! ¡Te manchaste! ¡No, manchaste! ¡No, chicas! ¡No! 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 ¡Tengo unos guintis, güey! ¡Amigas! ¡Yo le eché así poquito! ¡Pasame! ¡A ver! ¡Tapá, tapá, tapá, tapá! ¡Ya! ¡No se acabaste! ¡Ya vamos con la última! ¡No te manches! ¿Eres más probable que de detallitos a la otra sin que necesariamente sea algún día especial? ¡Es que es raro! ¡No, espérate! Yo soy muy detallista, pero tú me has dado más Sí, ¿le pasó al de mí? ¿Tu cartita? ¿Tu cartita? ¿Cuál es tu viaje? ¡Ay, sí es cierto! Una vez me fui de viaje, me voy a ver a la de o me llevó mi cartita y mi chocolate Me lo agarré llorando Eran de París, ¿no? Sí Ay, me sentí bien feo porque me hicieron su viaje Sé que para ella era especial y pues para ella también sentía que era especial porque me estaba compartiendo su experiencia Sí, lo estaba cumpliendo No, va, yo me decía llorando Pero me comí mi chocolate Sí Ya última Ok, vamos a la última ¿Quién es probable que compre algo que no necesita? Ay, no la... Ay, yo ca... ¿Cuál es que le de? ¡Maldita! ¡Amigo! ¿Te metió de dedo? ¿Eh? Espera de despedirlo Amigos, vean ¿Qué es tu pibia? No puedo Oye, es que... ¡Me metió en el lengua! Ve... Ve que se manchó ¡Sí! Ve que se manchó Ve que se ha evitado ¡No! ¡Ah! Amigos, vean cómo estoy Siento en la boca ¡Diesga! ¡No, no, no, no! ¡Eso se lo cayó! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! Amigos, esto se ha salido del control. Tengo mucha miedo en la boca. ¡Ahorita vengo! ¡Pues unos técnicos! ¡Ahorita nos vemos! Amigosito, ¿cómo que se siente? Como si te estuvieras despillejando Como si te estuvieras despillejando Y bueno amigos, la verdad es que me divertí Demasiado, aunque la verdad esto fue extremo Y la verdad siento la harina hasta el cerebro Pero estuvo muy divertido Así es que ustedes nos conocen un poquito más Y vean quién es más probable una a la otra Y bueno, este reto lo vimos en TikTok Y pues sí, no nos siguen todavía en TikTok Les dejamos aquí las cuentas para que vayan a seguirnos Vean mis bailes, vean sus locuras Porque ya se fueron a comedia Y pues bueno amigos, si les gustó este video Saben que pueden regalarme una manita arriba Y si quieren más videos así, déjenme allá abajito en los comentarios Porque yo encanté, soy la que es mi mejor amiga Hasta los cuarentena no hay que verlos No, pero sí amigos, espero que les haya gustado mucho No olviden suscribirse allá abajito en el botoncito rojo Y activen la campanita para que no se pierdan ningún video Y espero que este tipo de videos Los entretengan, les gusten Y pues bueno, nos vemos en un próximo video ¡Bye! Amigos, vean esto ¿Sigue? Sí, a ver, abájate, abájate, abájate Amigos, vean esto Parezco viejita Amiga, quedó mi cocón No hay cocón Quedó mi cocón No hay cocón No hay cocón Sí, a ver, abájate, abájate, abájate